Hola gente, bienvenidos a un nuevo videito y como estáis viendo os traigo hoy una review de este cacharrito que veis aquí que es el AdaptX y X básicamente como sabéis puede ser para masculino como femenino y en este caso significa que es adaptable para un montón de modelos de pistola, ¿vale? Como estáis viendo también en el fondo, en la pantalla, está en Amazon, disponible en Amazon, que tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? En la primera línea para comprarlo y bueno, deciros que es un modelo orientado 360, es tanto modelo para diestros como para zurdos Os voy a enseñar un cortecito, yo os enseño el modelito, que tengo ya adaptado para mi réplica de arma y bueno, os lo enseño ahora, 3, 2, 1, vale, pues ya lo estaréis viendo en pantallita, vale, aquí lo veis más claro El modelo AdaptX no se ve muy bien aquí, es que no se haga para nada A ver si enfoca, vale, aquí lo veis un poquito mejor Este modelito es tanto para zurdos como diestros, trae herramientas para cambiar tanto este lado a este para cambiar la funda de un lado a otro y demás A mí me salió por unos 40 euros, ¿vale? También lo tendréis en Amazon y tal, con envío y tal, se os queda unos 45, como me ponen el precio final del producto 45,99 básicamente porque es envío y tal, porque es envío gratis, lo ponéis Y este modelito, pues encaja con 200 tipos de armas, ponéis Pero bueno, aquí también podéis ver en la cajita, en las zonas que se puede llevar y tal Podéis pedir otro cacharrito de estos de aquí atrás, que es para el cinturón, tanto para piernera, como para lateral, como para interior Pero, guau, podéis intercambiarlo un montón Y también podéis adaptarlo a vuestro arma, claro que yo tenía una, tengo una Colt 911 Que con raíl, que ese modelo no se puede adaptar, básicamente porque no tiene, no tiene estos encajes iguales que el modelo que no tiene Entonces había que limar la funda y tal, y me compré esta, que me la recomendaron Y bastante, bueno, ha sido fenomenal, ¿vale? Así que bueno, tiene tipo de enganche con dedo para que no se vaya de seguridad Y nada, pues la verdad que es un muy buen modelo de funda La tenéis en color negro de momento, no sé si van a sacar otro color y tal, pero bueno Incluye dos llaves, básicamente para intercambiar el cacharrito este para los 360 grados Y para cambiar el dedo para el otro lado, ¿vale? Para zurdos, tanto para diestros, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que me trabo, mucho siempre me trabo Y bueno, os dejo como he dicho, el primer enlace de la descripción El enlace para comprar en Amazon si os interesa Y nada, pues dejar la opinión de esta fundita para que para las personas que lo busquen y tal Reviews y tal, pues aquí ya tenéis, ¿vale? La marca, como he dicho, AdaptX es el modelo Es de Swiss Arms Una muy buena marca, no me paga Ojalá me pagase, chavales Págame Swiss Arms, tío Y bueno, os ha gustado dejar un buen me gusta, ¿vale? Para más reviews de este estilo Y nada, espero que os haya gustado este videito Dejar vuestro me gusta, suscribiros si no no estáis Y nada, hasta el próximo vídeo Chao, chao